A la Virginia se llama Decimos Vicky cuando estamos enojados con ella Y Mami cuando estamos contentos Gracias a todos por las oraciones, las agradecemos profundamente Antes de continuar Y enseñar en esta mañana Solo un anuncio Generalmente no celebramos cumpleaños en la iglesia Porque si celebráramos todos, todos los fines de semana tendríamos que celebrar a alguien Pero creo que hay una linda forma de hacerlo Y es que hoy podamos celebrarle a todos los que han cumplido en el mes de enero y febrero Entonces Yaniris Puerta hoy cumpleaños Es una bebé, una chiquita de 4 o 5 años, no me acuerdo ¿Dónde está la mamá? Mamita Yaniris Puerta Garay Allá está Póngase de pie la mamá con Yaniris Y póngase de pie todos los que cumplieron años en enero Y en febrero Y en marzo No, no, solo enero y febrero Y en abril Enero y febrero Ok, vamos a hacer algo Vamos a cantarles cumpleaños a todos Y usted que está a la par se levanta y le da un lindo regalo Un abrazo Es un buen regalo, ¿no es cierto? Yo todo el mundo sacando la plata y todo, que vergüenza Le cantamos así al cha-cha-cha No se pongan de pie los demás porque confundimos a los cumpleañeros Pero canten conmigo porque si no es un bañazo, esto es espantoso Con cha-cha-cha Un, dos, tres Cumpleaños feliz Les deseamos a ti Cumpleaños a todos Cumpleaños feliz Una vez más Cumpleaños Pero más rápido, feliz Que los cummos a ti Cumpleaños a todos Cumpleaños feliz Ahora salúdenlos, denle un abrazo Felicidades Felicidades a Yaniris Y que Dios bendiga A todos los happybertianos Ahora sí La otra semana tenemos presentación de bebés Hoy fue el caso especial Mi mamá tiene que irse creo esta semana Y es importante que ella estuviera en la presentación Si no, después no me habla Entonces Necesitamos que hacerlo hoy Por lo demás, quisiéramos hablar del tema El padre que hay en Dios Algunas frases que he escuchado este último año que pasó E incluso este comienzo de año son las siguientes Necesito que Dios me hable Pero o no lo hace O lo hace y no lo entiendo Segunda frase que he escuchado Si Dios está conmigo No comprendo por qué sufro lo que sufro O por qué me pasan las cosas que me pasan Tercera frase No consigo trabajo, esposa, novia, esposo, recursos, casa Y no veo que Dios haga algo al respecto Cuarta frase Me está yendo mal en mi empresa Y es raro Porque la puse en manos de Dios Y quinta frase con cierre dramático Padre mío por favor necesito una respuesta Y le falta ahí el sniff Y usted se da cuenta que esta es la vida real Encontró por lo menos en los salmos Una aparente contradicción O una tensión de la palabra Una tensión es cuando usted toma un cuerpo Y lo pone a fuerzas opuestas Y las fuerzas jalan para un lado y para el otro Salmo 22 por favor si lo puede buscar en su Biblia El salmista, el gran rey David Allá metido en las colinas, en las montañas Hace una declaración que creo yo Hemos hecho nosotros por lo menos Una vez cada semana O por lo menos una vez en el año ¿Verdad? Esta es la declaración que hace el salmista En el Salmo 22 verso 1 Si usted no tiene Biblia pídale perdón a Dios Y se compra una y luego la sigue trayendo a la iglesia No es broma, bueno más o menos Dios mío, Dios mío Dice el salmista ¿Por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme Lejos de mis palabras de lamento Mire usted termina de leer el Salmo Y se llena de ánimo Pero al principio es un Salmo que no anima a nadie Y que incluso uno puede releerlo Y pensar esto lo he dicho yo Esto lo he vivido yo Curiosamente el mismo que escribe el Salmo 22 Es el mismo que escribe el Salmo 23 ¿Se acuerda que dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor Ojo, nada me faltará ¿Qué dice? ¿No? ¿Qué más dice? Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande yo en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosante ¿Cómo termina? Ciertamente el bien y la misericordia del Señor Me seguirán todos los días Y en la casa del Señor moraré ¿Verdad que no parece el mismo el Salmo 22? El del Salmo 22 ¿Dónde estás Señor? ¿Qué te hiciste? Pero en el Salmo 23 Tú eres todo en mi vida Me pastorearás Me cuidarás Me cubrirás Parece en otro Sin embargo no es otro Es alguien que vive diferentes etapas de vida Es alguien que entiende Que en la vida se llora Y se ríe Que en la vida nos va bien Y nos va mal Que en la vida un día sobra y otro día falta Que en la vida un día llueve y otro día hace sol Es alguien que comprende que la vida se vive por estaciones Hay momentos de lluvia Y hay momentos simbólicamente de verano El problema no es la lluvia El problema no es el verano El problema es la ropa que nos ponemos en tiempo de lluvia O la ropa que nos ponemos en tiempo de verano Eso Si es un problema Pasamos a Fiorella de Guadalupe En un centro educativo allá en Moravia A uno de Zampa Acá hace miércoles, jueves entró Yo la traigo y nos levantamos temprano Ella entre las 7 de la mañana Tomo mi moto Y a esa hora en mi barrio No hace frío Es el polo norte Hay 16, 15 grados Yo como siempre ando en moto Ya sé Me pongo mi yaque Me pongo los guantes Me encamuflo completamente Y le digo a Fiorella Mi amor, montese Ella está emocionada Porque los próximos 5 años de su vida Ha usado pantalón En esta escuela es en agua En agua pantaloncito Ella está emocionada Por usar su bendita en agua Y yo le dije Te va a hacer frío Y ella me dijo No papi No se preocupe Porque los hijos suelen creer Que saben más que los papás No mi amor Que le va a hacer frío No papi No se preocupe Ok, no me preocupo Y arranco 15 grados 14 grados Ella me dijo No me preocupe Y como yo quiero que ella aprenda A veces la mejor lección es Que se lleve un sopapo ¿Verdad? Para que no sea tan jupona Como el tata Entonces arranco la moto Me vengo a esas temperaturas Mire, con guantes y demás Y yo venía temblando Llegamos a Desampa Y apenas nos bajamos de la moto Le pregunto ¿Cómo está? Y me dice Bien El único problema Es que no siento las piernas Me dice Pero yo estoy bien Se baja Y las piernas estaban moradas Y se las hacían así Para todo lado Gracias a Dios Por la emoción Porque iba emocionada Y no le importó El color de sus piernas Pero si comprendo Que el problema no era el frío Era quien mandaba La ropa adecuada Para ese momento El problema no es Lo que nos ocurre El problema es La concepción que tenemos De este Dios Que está con nosotros Dios se ha presentado En la Biblia Como un Dios Que es padre Pero no todo el mundo Comprende que significa eso Y no se comprende Por lo menos Por cuatro cosas Uno Porque los que no tuvimos papá O los que tuvieron uno Pero era como si no existiera O machista Peleón Mujeriego Posiblemente hemos visto En esa carencia A Dios Y todo lo que nos faltó De papá Le echamos la culpa a Dios Y nos cuesta relacionarnos Con Dios Dos Porque hay una lejanía Gigantesca De la palabra de Dios Y el padre que hay en Dios Se conoce a través de su palabra Una persona que no lee la Biblia O que la abre solo Cuando el pastor le dice O que ni siquiera la trae al culto ¿Cómo pretende conocer Al padre que hay en Dios? Cuando la abre Salen telarañas Mira hace tiempo no la abre La tercera razón Es porque vivimos En una sociedad muy humanista Entiéndase humanismo Como la capacidad Del ser humano De salir adelante Sin Dios Eso es puro humanismo Entonces la gente cree Que no ocupa al padre Que hay en Dios Y la cuarta Porque tenemos el concepto De un Dios materialista Él existe para darme Todo lo que le pido Y el día en que no me lo de Me enojo No le hablo Me voy de la iglesia Le hago pucheros Y grito Estos conceptos Estos conceptos Han distorsionado La imagen Del padre Que hay en Dios Yo quisiera hoy Aterrizar un poquito Este concepto Escuché un pastor Que lo predicó De esta manera Y me gustó Jesús dijo Yo soy El camino Yo soy La verdad Yo soy La vida Nadie Llega al padre Si no es a través De mi Al predicarlo De esta manera Está estableciendo Dos parámetros Uno Hay un camino Pero ese camino Me lleva a un Destino El camino No es propiamente El destino Por el camino Tránsito Para llegar al destino Jesús se presenta Como el camino Y el destino es El padre Si una persona Se entretiene en la iglesia Pero no ha comprendido El concepto De llegar hasta el padre Y tener dependencia Del padre Y vivir en relación Con el padre Y comprende Las facetas del padre Solo está dando vueltas En el camino Pero no deja de llegar Hasta la misión Final de Jesús Que era que aprendiéramos A conocer a Dios Como papá Yo quisiera Darles cinco Características De Dios Como padre Posiblemente con algunas Se pueda sentir Identificado Y quiero sacarlas De la oración Del padre nuestro Mateo capítulo 6 Versículo 9 Por favor Mateo capítulo 6 Versículo 9 Ya usted se la sabe La decimos Es una oración Que Jesús nos enseña No para que la repitamos Semana Semanalmente Sino para que extraigamos De ella una forma De comunicación Con Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan Cotidiano De cada día Perdona nuestras deudas Como nosotros También perdonamos A nuestros deudores Y no nos dejes caer En tentación Si no Líbranos Del mal Voy con la primera Características Y las va anotando Mejor todavía Dios Es un padre Presente Empieza el padre Nuestro en el verso 9 Padre nuestro Que estás En el cielo La idea de Jesús Era una Traer esa cercanía De ese padre Que está en el cielo A la cotidianeidad De nuestras vidas Un padre presente Significa Un padre Que ama Miren que gran amor Nos ha dado el padre Para que seamos llamados Hijos de Dios Y establece un parámetro No todos Somos hijos de Dios Todos somos criaturas Pero hijos Hasta el momento En que le recibimos A Dios Por padre Y nos llama hijos Tanto es su amor Que nos llama hijos Lo segundo Es que se deleita En sus hijos Para los que somos papás Comprendemos este concepto Le voy a contar un secreto Que medio lo noto ahora Tiago llora Mucho Y cuando se ha cansado De llorar Sigue llorando Me han preguntado ¿Quién lloró más? Fiorella o Tiago Miren Se van a penales Igualitos Igualitos Entonces Cuando llego a casa Lo bañamos Le damos de comer Ahí pasa Sin embargo Le digo algo A pesar de que es un llorón No hay momento En que no piense Volver a casa En carreras Para abrazarlo Molestarlo Levantarlo Tira Ya se porque llora Miren No hay momentos En que llegue a casa Para decirle Cuanto lo amo Y le hago el pelo Para atrás Y lo hago Y le doy Miren No me importa Que llore Yo quiero deleitarme Con mi hijo Así creo Hay mucha gente En Dios Unos llorones Que sol Como llueve Me falta plata Tengo mucha Que pereza Miren estos pelos Miren que ojos Miren que orejas Miren que cosa terrible No sea llorón Igual Dios le ama Y seguro lo agarra Como yo a Tiago Y le dice Que guila Más llorón Pero cuanto lo amo Miren Dios se deleita En nosotros Porque nos ama Además ha prometido Darnos tiempo Estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin Es un Dios Que no abandona Y lo promete Aunque padre y madre Me dejaran Con todo el Señor Nunca lo hará Que lindo escuchar eso Para los que no han tenido Familia Refugiarse en gente Que terminan siendo Mamá, hermanos Y papá para ellos Y es una promesa De Dios Es un padre Que escucha Y es un padre Que habla Los oídos de Dios Están atentos A las oraciones De los justos Y habla de mil maneras A veces a través De un hijo A veces a través De alguna situación A veces leyendo Su palabra Sin embargo Y aunque Dios Es un padre presente Escuche Esto no significa Que lo vamos a escuchar Todos los días En todo minuto Tampoco significa Que lo vamos a sentir Todo el tiempo Así que no se angustie Cuando no lo sienta Él está No se angustie Cuando no lo escuche Él está Porque él prometió Que estaría Es un padre Presente Hace muchos años Mi mamá Nos pagó un viaje A Tortuguero Fatídico viaje Fui con mi hermana Milena Todavía lo recuerdo Y con mi hermano Julio El que usted ve Cantando aquí Ahora a la izquierda Miren Para los que les gusta Eso Es un canal De agua Donde uno Anda en ese canal En una panga Por seis Horas A la derecha Matorral A la izquierda Matorral En el centro Agua Miran que lindo El viaje Lo cierto es que Todos los gringos Vomitaban Mi hermana también Y yo iba ahí Pensando En que momento Que viaje Sote Llegamos hasta el hotel Ilan Ilan Yo no se si todavía Existen Y se que eso significa Pero llegamos hasta allá Todo iba bien Hasta que Querían visitar Lo que llamaban El sendero El sendero Del diablo Porque Era una montaña Una jungla Donde tenía Una entrada Y tenía Una salida Entonces Un guía Se llevaba Todo el equipo Y los metía Por la entrada Y los sacaba Por la salida Yo como siempre He sabido mucho Yo dije Yo no voy con el grupo Yo voy solo Veo que el grupo Se alista Y todos se van Dentro de ellos Mi hermana Mi hermano Y entran Dos horas después Salen Tal como se dijo Tres, cuatro de la tarde Dije Me toca a mí Y entré Comencé a caminar Y yo pregunté ¿Cuál es la guía? Y me dicen Un tuco rojo En los árboles Y yo voy caminando Tuco rojo Sigo caminando Tuco rojo Sigo caminando Tuco rojo Sigo caminando No hay tuco Aquí algo pasa Dije Entonces sigo caminando Mire Yo no sé si ha visto Esas escenas de película Donde uno pone un árbol Marco was here Entonces Pasaba y yo Volví a ver mi nombre Marco was here Que raro Este palo lo conozco Le daba vueltas En círculo Hora y media Y yo no salía Dos horas Y se me ocurrió Hacer lo que haría Alguien después De dos horas De perdido Auxilio Help me Alguien que me ayude Estoy perdido A gritar Toda la gente allá Disfrutando de la cena Y yo perdido en la jungla Por un Infeliz Tuco rojo Dos horas y media Llevo perdido Se salían dos horas Se me ocurrió Lo mejor Como no encuentro la salida Me devuelvo por la entrada ¿Y qué cree? No encontré la entrada Hasta que no aguanté más Y caí en medio de la maleza E hice esta oración Yo no sé cuántos años tenía Diez años Nueve años Más chiquitito E hice esta oración Y porque usted me dejó Si era mi hermana mayor Mire Hice esta oración Señor Le dije Ahora si es cierto Que respeto a mi mamá No vuelvo a contar Chistes rojos Sé que he mentido mucho Pero Sácame de aquí Casi que una voz Me gritaba Levántese y camine Aunque no sienta Y aunque no vea Camine Entonces me levanté Y comencé a caminar Dos metros más adelante El tuco rojo en el suelo Siempre estuvo ahí Pero la angustia La desazón Y los problemas de la vida Me hicieron no verlo Y perdí la perspectiva Por completo ¿Usted ha caminado en esta vida Por situaciones similares? ¿Se ha perdido alguna vez En el viaje? Como Pedro bajándose del agua Ahí tocando Y de un momento a otro Mira las circunstancias Comenzó a hundirse Y perdió la perspectiva Correcta Y hay una voz Que le sigue diciendo Camine Deje de gritar Deje de amargarse Dios está con usted Camine No se angustie Y no crea las dudas De que Dios le ha abandonado De que Dios no tiene planes con usted Solo camine Que a la vuelta del camino Encontrará el tuco rojo Termine de salir Tres horas y media después Todo el mundo sale Del restaurante Ya ¿Y dónde estaba? Y yo les digo En una empresa de fe Aleluya No, no dije eso Me puse a llorar Estaba angustiado Pero comprendí Que aún en mi momento Más oscuro Dios estaba presente Porque es un Padre Que es presente Segunda característica De este Dios La encuentro en el verso 10 De Mateo 6 Venga a nosotros Tu reino Y hágase tu voluntad Así en el cielo Como en la tierra Dios es un Padre Soberano ¿Cuántos dicen amén? Que lindo suena ¿verdad? Amén Ahora le digo a Yayay ¿Sabe qué significa Que Dios es un Padre soberano? Que aquí se hace Su voluntad No la suya Que aquí lo que tiene Que tiene que imperar Es la voluntad del Rey No del súbdito Que aquí lo que tiene Que hacerse Es aquello por lo cual Fuimos creados No mi voluntad Y meter a Dios Dentro de mi voluntad Dios es soberano Nos da propósito de vida Nos llena de su Espíritu Santo Nos da gracia Para cada día Pero le digo algo Su soberanía No significa Que tiene que darnos Todo lo que pidamos Significa que nos da Lo que más conviene Y lo que está dentro de su plan Hace tres años Tras dos años y medio ya Ya aquí lloramos ¿Saben? Yo tengo una hija De 20 años Seullaní Fiorela Hora de 11 Pero hace dos años Dijimos Ya aquí yo Señor ¿Será el momento De tener otro hijo? Oramos Botamos las pastillas Dijimos Sí Trabajamos en el asunto Mire Y quedó embarazada Una bendición En esa misma semana O 15 días después Cinco personas más De la iglesia Quedan embarazadas Fue una fiebre De bebés Pasamos a todas las mamás Oramos por todas Dentro de ellas Ya aquí Cuatro meses después La única que lo perdió Fue Ya aquí Miramos al cielo Y dijimos Señor ¿Por qué? Si a los pastores Eso no les pasa Le pasa a la gente Del pueblo Pero el pastor Está en una dimensión Espiritual Donde nada le toca ¿Por qué Señor? Porque se nos muere Un hijo que queríamos Que pedimos Por el cual oramos ¿Por qué? ¿Y sabe cuál fue La respuesta de Dios? Ninguna Se llama soberanía Cuando le iban a hacer El degrado Ya con cuatro meses Estamos en el hospital La tengo allá Aquí de la mano Ella está llorando Todavía Y me dice Déjeme orar Yo claro Yo pensé Que iba a orar Por la operación Su oración fue otra Fue Señor Este bebé Cumplió un propósito Y el que no haya nacido Cumplió otro también Lo entrego En tus manos Se secó las lágrimas Y se metió a la operación Luego nacieron los bebés Y teníamos que ir A los baby showers Y levantaban la blusita Y todos hacían Y ya que yo nos veíamos Y hacíamos Levantaban el pantaloncito Y todos Y luego Pastor ore por nuestros hijos Y claro Que emoción Señor bendícelo Y mientras por dentro Pensaba ¿Por qué a mí no me diste otro? Señor prospera Y llénalo de tu espíritu Y el mío Pero respetamos tu voluntad Señor Estamos en casa Charlando de quien se va a operar Porque ya ahora si Dios no quiso Nosotros tampoco Usted se opera No yo me opero No usted No yo me opero Una semana después Me dice Mejor ninguno de los dos Porque estoy embarazada Hoy presentamos a Tiago ¿Sabe cómo se llama Tiago? En lugar de Tiago Se llama soberanía de Dios A Él no lo pedimos Pero que bendición Que Dios lo mandó A Él no lo esperamos Pero dentro de su plan perfecto Ya lo tenía concebido Que bendición Que Dios fue perfecto Y que en su soberanía Aunque no entendimos nada En nuestro baby shower Que hicimos aquí en la iglesia Que fue abierto a toda la iglesia Levantamos el pantaloncito Ahora era ya aquí yo Diciendo Ah Y los pañalitos Ah Y la chupetita Ah Y hoy nuestra oración fue Señor Cumple tu propósito también Conte Se llama Soberanía De Dios Y Dios es un Padre soberano Que todo lo que hace Lo hace Perfecto Aunque nosotros No entendamos Nada Tercera característica De este Padre Está en el verso 3 Danos hoy Nuestro pan De cada Día Número 3 Dios Es un Padre Que suple Que provee Para nuestras necesidades Que nos da misericordias Nuevas Cada día Independientemente De lo que usted vivió ayer Fuera bueno Fuera malo Fuera muy malo Esas bolsas de basura Déjelas ayer Levántese hoy Dígale a Dios Recuerda tus misericordias Nuevas de hoy Es un Dios Que suple alimentos Suple misericordia Es un Dios Que nos da Escuche Sin merecer Nada a nosotros Nos da porque es bueno Sin embargo Su bondad No significa Que no tengamos Que pasar por tiempos De escasez Le recapitulo Tres cosas Dios es un Padre Presente Aunque a veces No lo escuchemos Si está Dios es un Padre Soberano Aunque no nos dé Todo lo que le pidamos Si no lo que Él considera Más conviene Dios es un Padre Suplidor Aunque en etapas De nuestras vidas Tengamos que vernos A pelitos Y repetir la frase De Pablo Cuando dijo He aprendido a contentarme En las buenas Y en las malas Tenga o no tenga En pobreza O en riqueza Sé lo que es Agradecer a Dios Le digo Estoy en la universidad Sacó el título Y me graduo Para alguien Que le ha pulseado Toda la vida Eso es muy importante Llego Melico Salazar 400 personas Fue mi mamá Y fue mi hermana mayor Y mi esposa Yo paso ahí al frente Mire con una cara de emoción Es el título De la universidad Me he matado estudiando Yo me lo pagué Doble esfuerzo Cuando voy caminando Por ese pedazo de cartón Vengo emocionado Lo tomo Y busco ahí en el público ¿A quién busco? A la gente que quiero Miro Y está mi mamá Que si hubiera tenido La oportunidad Grita a veces Mi hijo Gracias a Dios No lo hizo Está mi hermanilla Con los ojos Como el gato El gato con botas Así que El vidrioso Está mi esposa Que me ha apoyado en todo Ahí están las tres Sin embargo Miro más a la derecha Y no está mi papá ¿Saben por qué no está? Porque nunca estuvo No tenía por qué estar Miro a la derecha Y algo se Pienso Ahí tenía que estar un viejo No está Y algo me dice de arriba Si está Te dio aire cada mañana Te dio alimento en la mesa Te dio fuerza para trabajar Te dio trabajo Te dio noches largas Para estudiar Si está Ahí estuve en las buenas Y en las malas En el llanto Y en la alegría En los momentos más duros Y en los más suaves Si estoy Aquí estoy Terminé Tomé el título Ellas ni cuenta Se dieron Lo levanté al cielo Y le dije Gracias papá Porque me ha suplido Más De lo que pude haber imaginado Así está Es un padre presente Es un padre Que además Es soberano Es suplidor Cuatro Una de mis favoritas Creo por tortero Perdona nuestros pecados Como también nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Dios es un padre Perdonador ¿Sabe? Lo es Porque él perfectamente Comprende lo que la tentación Significa Dice Hebreos Que no tenemos Un sumo sacerdote Que no Que sea capaz Incapaz de compadecerse De nosotros Porque él fue tentado En todo Más sin pecado Entiende la tentación Entiende la traición Todos le abandonaron Como usted y a mí Nos han abandonado también Entiende lo que somos Y aún sabiendo Como somos Nos mandó a llamar Sabe que somos polvo Que fallamos Sabe que estamos En esta carne Que herimos Y nos hieren Él lo sabe Y aún así Nos mandó a llamar Sin embargo Su perdón No significa Que no tengamos Consecuencias Una cosa Es la misericordia Y otra cosa Es la consecuencia Inevitable La muchacha Que queda embarazada Y lo he dicho Varias veces Por estar jugando Queda embarazada Y al final Señor perdóname Si la perdona Claro Pero póngale Nombre al bebé Se llaman Consecuencias Una bendición Dios lo convierte En bendición Pero no pensemos Que una cosa Se desliga de la otra Y no llamemos Malo a Dios Porque la consecuencia Nos persiguió Y nos alcanzó Fue hace unos años Atrás Bastantes Gracias a Dios Que voy por las calles De la juelita De mi carro Y hay un muchacho Pegándole gritos A alguien No sé a quien Y yo que soy Medio vina Entonces me detengo Ahí a veces Si me paro El carro Veo que quien le grita A ese alguien Anda Literalmente descalzo El pantalón roto La camisa llena de sangre Atrás El pelo parado Y la cara tostada Del sol Sin copperton Ese alguien Es Julio Mi hermano El que usted Ve hoy cantar acá Sumergido En una vida de pecado En drogas Sin poder salir de ella Y yo lo veo Seco Como con 50 kilos El que usted ve ahora Está bastante Hermoso Pero estaba seco Y yo me detengo Se me parte el alma Es mi hermano Tenemos años De buscarlo Y de intentarlo Y él anda por la vida Lo monto en el carro ¿Con quien pelea? Ay mi hermanillo Me dice Se monta el carro Lo lleva a una panadería Tiene hambre Y me dice ¿Usted que cree? Siempre tengo hambre Compramos pan Compramos queso Nos quedamos charlando En el carro Y me dijo Usted me cae mal Ah yo dije Que lindo Tras de que debe cobra Que lindo Y ahora ¿Por qué? Porque usted un día Me dijo Que prefería Verme muerto Que verme así Y eso me marcó El alma Yo le dije Julio Yo no quiero verlo muerto Pero para verlo así Si Y se lo volví a repetir Más se enojó Es que es lo que me dice Entonces me bajo el carro Yo le tomo un hombro Y le digo Por Dios No te das cuenta Que te haces Y nos haces daño Él me mira Se le mojan los ojos Y me dice ¿Usted piensa que yo quiero estar así? Yo no quiero No sé cómo Lo abrazo Y explotó a llorar Él también Se baja del carro Y le digo ¿Para dónde va? Y me dice No sé ¿Dónde he estado los últimos años? Sabe Verlo aquí Cantar Verlo aquí Tratando de vender los cuchillos A toda la iglesia Verlo aquí Con un hijo Que es la copia calcada De su cara Verlo aquí Casado con Erika ¿Saben cómo se llama eso? Dios Perdona Y restaura Así se llama Y escúcheme Me han dicho algunas veces Es que su hermanillo Parece que está camote Yo les digo No parece Está Completamente camote Pero disfruto Cada vez que canta Y hace sus locuras Aquí arriba Disfruto cada vez Que adora a Dios Y anda con el chico ahí Creyéndose el mejor papá del mundo Y ni sabe Pero lo disfruto Porque cada vez que lo veo Me recuerda que Dios Es un Dios que perdona Por eso nos pide Que perdonemos Su mandato es Perdonen a todos Así como yo los perdono A ustedes Cada vez que lo ve Acuérdese Que la misericordia de Dios Es infinita Que su gracia Es infinita Consecuencias todas Ni modo Gracia de Dios Toda Dios es un Dios presente Un Dios que bendice Es un Dios perdonador Un Dios que suple Y termino Dios es un Dios Que protege Y además Que sana No me dejes caer en tentación Más Líbranos Del mal Nos protege De malas decisiones Los no de Dios Son vacunas de penicilina Yo creo que la penicilina La inventó el diablo Como duele Le han puesto Alguna vez Infección en la garganta Mami me llevó Y me pusieron Y yo comencé Con la risa nerviosa Jejeje 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 Y terminé Con la nalga hinchada Y dos semanas Después me dolía Sin embargo Me curó Fiorella con Muy poca edad Le van a meter una vacuna La llevo al hospital Y sale una enfermera grandota Que parece que no ha tenido hijos Porque me dice Agarre a su hija Agárrala a usted No, agárrala a usted Que es el papá Agarro a Fiorella Y le hago una llave Y la tengo ahí Fío ve la inyección Y comienza A zafarse De verdad Por todo lado La doctora viene Como sin más Listo Y se va Fío grita Se enoja Después de que le pasa La rabieta De media hora Se tranquiliza Pero me vuelve a ver A los ojos Su mirada es No sé Lo que estás Haciendo Te odio Mientras me hacían daño Usted agarrándome Los brazos Si hubiera podido hablar Me dice eso Sin embargo Me recordó a Dios Que hay momentos Que es el Quien nos sostiene Mientras algo Nos duele Y el se duele Con nosotros Pero sabe Que ese dolor Momentáneo Es porque nos está Salvando de un dolor Futuro más grande Aunque no lo entendamos Es un padre Que protege De nuestro propio corazón Que es engañoso Nos protege De un futuro Sin él Y nos da la confianza De repetir Salmos 4 8 En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú Señor Me haces estar Confiado Su protección No significa Ausencia de dolor O aflicción Significa que En medio del dolor Él se convierte Entonces En un padre Que sana Las heridas Más profundas Del alma Termino contándole Un par de historias Creo que me identifico Con este tipo De enseñanzas Por mis carencias De papá Salgo de la escuela Iba a jugar Básquet Siempre fui muy solitario Me compré mi bola Y llegué a la cancha De San Rafael Abajo Solo La cancha está vacía Completamente vacía Todo el tiempo Jugaba solo Tomé la bola Y hago la primer canasta Y entró Que bueno Tomo la bola Y hago la segunda Así 6, 7 Llevo 9 canastas Y una vez más Me vuelve a pasar Lo que me pasó En el auditorio De la universidad A la número 10 Digo Si me vuelvo Y hago la 10 Estará alguien Diciéndome Que bien Estará alguien Aplaudiendo Porque esto es digno De un Guinness record Un niño Pequeño Que haga 10 canastas Seguidas en un aro Tamaño oficial Pico la bola Y yo dije Yo voy a volver a ver Pero yo sé que no hay nadie Sin embargo Que lindo que hubiera alguien Pero yo sé que no hay nadie Pero voy a volver a ver Pero mejor no veo Porque si veo Y no hay nadie Me voy a sentir mal Pero yo quiero ver Yo quiero hacer la 10 Y si hago la 10 veo Si no la hago no veo Pero yo sé que no hay nadie Aunque yo quisiera que haya Y estoy en ese debate Del alma Pico la bola Una vez más Sigo intentando no ver Hago y entra Me quedo viendo para el suelo Vuelvo a ver No hay nadie Ni tiene por qué haber nadie Y una vez más Vuelvo a preguntarme Señor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y un Dios aparece Y comienza a escarbar Y a sanar Las heridas Más profundas Del alma Si está Si estuvo Si estará Sin embargo Hay que reconocer La necesidad de papá Hay que rendirse Ante esa necesidad Y decirle a Dios Señor Por más que quiera Jugar de intrépido No puedo Hay que perdonar Al papá que tuvimos Si es que fue un mal modelo Y dejar atrás Lo que debe quedar atrás Hay que aceptar La paternidad de Dios Él dijo Seré para ustedes Por padre Y ustedes me serán Por hijos e hijas Tenemos que liberarnos De la historia pasada Y hacer duelo El que tengamos que hacer Y avanzar Termino Ya le dije termino Y no he terminado Termino Hace Dos días Tres Estamos con Tiago Está de moda Mencionarlo Porque todas las historias Ahora están de Tiago Y no son tan bonitas Estamos ahí en la cama Dos, tres de la mañana Él se despierta Como habitualmente hace Y llora Como habitualmente hace Jackie y yo Nos despertamos Es la tercera vez Que se ha despertado Una hora Rápido ¿Qué hacemos? Usted le dijo Cámbielo Mientras yo le doy Y póngale pecho Llenémoslo Para que se duerma ¿Se ha visto un chiquito Cuando está reventado De lleno? Que queda así Bueno Tiago no se llena No sé por qué Pero usted le da Entonces Jackie lo revisa Y ve Y lo limpia Le quita el pañal Y mientras el pleito Yo le pongo el chupón Le quito chupeta Le peinamos un poquito Va de nuevo Pañalito De todo Nos da La una y media de la mañana Yo tengo que trabajar Pero se pone inquieto Y el cólico Y te retuerce Y yo mi amor Tranquilo Y lo abrazo Mire terminé Haciéndole el purito ¿Usted ha visto el purito? Usted pone la cobija Le pone los brazos abajo Que cuesta ponérselos abajo Porque siempre los saca para arriba Como un boxeadorcillo Le amarra La cobija Y solo le queda la cara Como en la película De La era del hielo Y con la cara del viento Me hacía La cara Le vuelvo a meter el chupón Queda lleno Termina Y una cosa Yo creo que yo tengo poca paciencia Creo Llego un punto en donde Ya no aguante más Porque una cosa es contarlo Y otra cosa es estar ahí Usted sabe Si ha estado ahí Usted sabe lo que eso significa 24 noches sin dormir Y todavía una 25 Es muy cansado Yo lo tomo Mirándolo a la cara Y le digo Tiago ¿Qué le pasa? Ya, ya en frustración Por Dios le digo Estás cambiado Estás bañado Estás lindo Hueles rico Estás lleno Tienes chupeta nueva Gorrito y cuatro cobijas Además Encima de mi pecho Musculoso y peludo ¿Qué más quiere? Le digo ¿Qué más? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más deseas que haga? Yo lo hago Pero deje de llorar Esa pregunta Se la hace Dios hoy a usted ¿Qué más? Tiene que hacer Jesús Para que usted deje de llorar ¿Qué más tiene que hacer el Señor Para que usted lo busque con pasión? ¿Qué más tiene que hacer Cristo Para que usted realmente le busque Como un padre? ¿Qué más? Si ya lo hizo Todo Póngase de pie por favor Le invito a que cierre sus ojos un minuto nomás Señor Señor En el nombre de Jesús Queremos orar en esta mañana Algunas historias acá Vienen de historias tristes de papá Que nos han marcado la vida Que nos cuesta ahora relacionarnos contigo Sin embargo miramos a la palabra Y tú nos proteges aunque haya dolor Y tú estás presente aunque a veces nos desintamos Y tú nos provees aunque en momentos de crisis Hayamos tenido que superarlas Y tú nos sanas Aún a pesar de que en algunos momentos La herida se vuelve a abrir igual Quisiera que pudiéramos cantar esta canción que cantamos ahora Pero Que usted pudiera levantar sus manos al cielo Y decirle al Señor Padre Sé el centro de mi vida Con conciencia Sé el centro de mi alma Y de mi corazón ¿Le parece? Levanta sus manos al cielo Y le decimos al Señor Padre Sé el centro de mi vida Sé tú el centro de mi corazón Sé tú el centro de mi espíritu Señor El centro de mi vida Sé Jesús El centro de mi vida Sé Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo Tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Gira en voz de ti Jesús De ti Jesús El centro eres todo Con sus manos en alto Dígale al Señor Padre te acepto Como mi Padre Como mi Dios Como mi Rey y Salvador Como mi Señor De justicia y gloria El centro de mi vida El centro de mi vida Sé Jesús Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo 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 Tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Gira en voz de ti Jesús De ti Jesús De ti Jesús De ti Jesús Tú eres el centro El centro Nada importa más que tú Nada importa más que tú Cristo 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 es el centro Mi vida eres tú Sí mi vida eres tú Sí mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Sí mi vida eres tú Tome por favor Tome por favor a quien tiene la par Tomele la mano Abrácele Señor desconocemos su historia Pero si sabemos algo Tú le sigues llamando Le sigues amando Tú sigues creyendo en tu poder En su vida Tú sigues teniendo un plan Para él, para ella mejor No sabemos su historia Pero repara El daño familiar Repara el daño emocional Repara la historia Que se ha roto Repara la historia Que se ha quebrado Y permítele avanzar En su vida Y permítele Llorar lo que deba llorar Para luego reír Como tú quieres que lo haga No sabemos su historia Solo sabemos algo Hay un Dios Que siempre ha estado presente Hay un Dios Que siempre te ha dado fuerza Que siempre te ha dado Aliento Hay un Dios Que no te ha dejado Ni te dejará Que su compromiso Es fiel hasta hoy Hay un Dios Que se ha llamado A sí mismo Tu papá Tu padre Hay un Dios Hay un Dios Que le muestre Que le muestre Que le muestre Señor El camino por el cual Ha de andar Y que le encauce Según tu verdad Y tu voluntad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Podría terminar Dándole un abrazo A quien tiene la par Por favor Dios les bendiga a todos Y que la paz De Cristo Este con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video